En 1938 viaja a Inglaterra a estudiar danzas clásicas en la Royal Academy of Dance de Londres y danza moderna con Agnes de Mil, Catherine de Vos y Sigour de Lider. Durante la Dos Guerra Mundial integra la compañía de ballet Anglopolis Company y dicta sus primeras clases en escuelas municipales de Londres, en el London Country Council y en Stephen Ash Hartford. En la posguerra regresa a su país influenciada por los movimientos culturales vanguardistas en búsqueda de nuevas expresiones artísticas y por el concepto de danza libre iniciada por Isadora Duncan. Enriquecieron su formación en este sentido las técnicas pedagógicas de conciencia corporal y del movimiento de Mosefeld en Kreis. Las investigaciones de Rudolf Bolla van sobre el movimiento en el tiempo y el espacio y la rítmica. De Dalcroche, desarrolló métodos pedagógicos que facilitaron la búsqueda del movimiento y la expresión con significado personal, su estilo didáctico orientado hacia la concientización del cuerpo. La exploración del movimiento, la expresión y la improvisación contrastaban con los modelos de danza tradicionales como las clásicas, modernas y folclóricas basados en esquemas preestablecidos. Su objetivo era generar en cada alumno la creación de su propia danza que le permitiese representarse a sí mismo y expresar a través del lenguaje corporal sus propias vivencias, ideas y emociones. La manera de danzar que lleva el sello de cada individuo, comparándolo con la poesía de cada poeta. Por medio de este quehacer queremos ayudar a que el cuerpo piense, se emocione, y transforme esta actividad psíquica afectiva en movimiento, gestos, ademanes y quietudes cargados de sentido propio. Comillas. Patricia Stoccoe, 1987. En 1954 introduce su metodología en el Collegium Musicum de Buenos Aires y decide denominar su quehacer con el nombre de expresión corporal con la finalidad de acercar y democratizar la danza. La danza al alcance de todos y la danza de cada uno. Años más tarde adoptó el término expresión corporal danza para diferenciarlo de otras ramas de la EC que se fueron desarrollando. En 1968 funda su propio estudio, el estudio Patricia Stoccoe. En ese periodo dicta clases con un equipo de trabajo formado por Perla Jaritonsky, Carlos Gianni y Eduardo Segal. En 1971 conoce a Gerda Alexander creadora de la eutonía invitada a través de la SADEM, Asociación Argentina de Educación Musical. Viaja a Ginebra en varias ocasiones a formarse en eutonía con Gerda en ese entonces estaba dirigido a fines terapéuticos. A partir de aquellos encuentros Patricia inicia una nueva revisión y transformación en su técnica de trabajo corporal y desarróllalas en su percepción orientada hacia la expresión artística y técnica básica de la expresión corporal danza. En 1976 reúne un equipo multidisciplinar para el estudio e investigación de la EC, creando su propio centro de formación pedagógica, en el que reúne aportaciones significativas de profesionales de la pedagogía, psicología, neurofisiología, sociología, kinesiología, psicoanálisis, pediatría y medicina clínica, formaron parte de su equipo personalidades como el Dr. Roberto Kakuri, Olga Nicosia, Dr. Francisco Berdichevsky, Aida Rotbart, Musia Auspitz, Ruth Harf, Alicia Sirkin, Dra, EBA, Zani, Ezequiel Andere, a través de sus cursos, conferencias, artículos y libros la EC y su enfoque sistémico tuvo repercusión en ámbitos artísticos, terapéuticos y educativos en su país, en Latinoamérica y en España.